Dos participantes. Un juego clásico llevado a otro nivel. El juego consiste en rebotar sobre las mesas las pelotas de Beer Punk, intentando que caigan sobre los vasos que están al centro para formar una hilera de su color. Ana también podría ganar si ella nota aquí. Eliminamos a Emma. La primera que logre hacer una pila de tres pelotas ganará la ronda. Esa es la forma correcta de jugar al gato. Se prepara. Emma Duarte, se prepara. Toma su bola y... ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué? ¿Siguiente? Bien dije. Ay, no. Venga, venga. Es más maña que fuerza. ¡Ah, casi! Venga. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa ahí? Tienes la posibilidad de hacer la línea y Emma está a uno. De ganar esta ronda. Venga, Ana Morquecho, tú puedes. Concéntrate. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Digo, así no, Emma. No, así no, Emma. Venga. El aire no nos está ayudando el día de hoy. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? No sé. Tú le soplaste. No, no. Venga, venga, chicas. Ustedes pueden. ¡Ah! Te canté una, te falté dos. ¿Qué tal? Uno. Una. Cerca, 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 pero no. Me engaña. ¿Qué? Emma. ¡Ema! Ya tienes muchas de ganar. ¡Ema está en todos lados, pero no le atinan donde debe de ser! Dale, Ana, dale. ¡Uy, Dios mío santo! Casi, a ver. ¡Ema está en todos lados! Ganadora de la primera ronda. ¡Ema, duerte! Y comenzamos. Échale. Yo por no ganar. Ok, yo por ganar. ¿Y por qué volver a ganar? ¿Y por qué volver a ganar? La soberbia no es buena, amigos. Hay posibilidades. Cualquiera puede ganar en este momento. Las chicas lo están dando todo y Emma ya notó su primer bola. Doble punto. Venga, venga, venga. Ok, Emma Gorte está aún a ganar. Allá, Emma, en ese. Casi, Emma. Ok. Ana también podría ganar si ella anota aquí. Eliminamos a Emma. Sí, sí. Me eliminas. La eliminamos. Ay, qué estrés. El estrés aumenta. La tensión se siente en este momento. Nos estamos quedando sin... ¡Tenemos una ganadora! Una ganadora, un anime. Échale, chócala, chócala. Chicas, muy bien hecho. ¿Cómo se sintieron? A mí sí me gustó este juego, a pesar de que no soy buena, pero sí me gustó. No se olviden etiquetar a sus amigos, compartirlo, darle like y si replican este juego, entonces etiquétennos pues para ver cómo les salió. Yo soy Pau Castillo. Ana Borquecho. Y Emma Duarte. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Bye bye.